El eje articulador de nuestra gestión es educación de calidad y pertinencia. Esto se manifiesta por lo menos en siete grandes ejes estratégicos. El primero de esos ejes tiene que ver con el aumento de la cobertura en la educación inicial. Tenemos varias estrategias para lograr un millón más de niños atendidos con educación inicial en el marco de la atención integral. Ya para la educación preescolar, es decir, entre los tres y cinco años, hay varias estrategias. Una es la ampliación de los grados de preescolar en las escuelas de todo el país, con particular énfasis en las escuelas rurales. Una estrategia de maestras itinerantes que van visitando a las familias, llevando unos contenidos didácticos apropiados para que podamos ampliar esa cobertura, sobre todo en las zonas rurales más apartadas. Colombia, potencia de la vida.